Que triste es estar, fuera del país, para dedicarnos a sembrar maíz. Los llevaban a la virtud, donde fuimos oprimidos, los llevaban a la virtud, donde fuimos oprimidos, los llevaban a la mesa grande, donde fuimos rebugiados, los llevaban a la mesa grande, donde fuimos rebugiados, pero ahí la situación ya no era muy favorable, pero ahí la situación ya no era muy favorable.